¿Vieron lo que pasa en la pantalla esa? No se puede creer, fue así, todo es posible en Argentina, todo es posible. A ver el cartel de más de cerca, a ver si aparece. Bueno, vamos a ver si aparece la policía. Yo sé que está después de una policía de caño, creo, de plomería, algo así. Ahí está seguro. No sale, no sale, hay pantalla por todos lados. Muy bien, publicidad 24 horas. Ahora estas empresas que hacen publicidad, ¿verdad? Cuentro de los trascendos son instrumentos de la corrupción. Para pensar, ¿no? Sí, ahí está, ahí está. Ahora después de esta publicidad, ahí viene nuestro presidente diciendo que entregó 100.000 casas. Ahí está. 100.000 casas y tiendas entregadas. Esto, Maduro dice... Aquí voy a entregar la llave de la vivienda 900.000 de la gran misión Vivienda Venezuela. ¡Rumbo a un millón! En este mes de diciembre vamos a entregar la vivienda un millón para nuestro pueblo. Me reuní con Maduro que defiende los procesos democráticos, los derechos humanos y la libertad de los pueblos. Nos hace quedar como el traste a los 47.300.000 habitantes de este país. Vamos a seguir con las cosas cotidianas. Acá simplemente pasaba y descubrí este hecho tan poco ético, tan poco ético. Si no solucionamos estas pequeñas cosas, no vamos a lograr cambiar. Somos millones, millones de personas buenas que vivimos en este maravilloso país. Y no somos capaces de poner un mínimo de respeto hacia nosotros. Un mínimo de respeto. Además, que nosotros todavía sigamos haciendo lo cotidiano.